Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero Guapo y compadrón, que no se ponga gomita Ni fumé tabaco inglés Que pa' hablar con esta mina Sepa el chamo yo al revés Mamá, si encuentro ese novio Te juro que me peanto, aunque te cabries Ayer un mozo elegante Con pinta de distinguido Mostrándose muy constante Hasta el taller me ha seguido Mas cuando estuvo a mi lado Me habló como un caramelo Del sol, la luna y el cielo Y lo rajé con razón Mamá, yo quiero un novio Que sea milonguero Guapo y compadrón De los delgachos ladeados Trencilla en el pantalón Que no sea un almidonado Con perfil de medallón Con perfil de medallón Tanto me da que sea un pato Y si mi novio Y si mi novio precisa Empeño hasta la camisa Y si eso es poco al colchón Mamá, yo quiero un novio Que sea milonguero Guapo y compadrón Guapo y compadrón